Música En esta ocasión estamos en dirección a la parroquia Valladolid que pertenece al cantón Palanda en la provincia de Zamora Chinchip pero antes hicimos un alto táctico en Vilcabamba que es otra parroquia que pertenece al cantón Loja y vamos a visitar el famoso cerro Mandango Cuéntanos todo lo que tenemos que saber para poder llegar al cerro Mandango Bueno, tienen que ir con ropa ligera, agua, muchas ganas de subir y también de tener mucho cuidado porque es pendiente y hay mucha piedrita, entonces hay que ir despacio con los calzados adecuados para no tener ningún inconveniente y pues muchas expectativas porque hay una vista genial No tienen ningún costo el ingreso, está marcado el camino, tenemos la entrada principal No, no se necesita de guía, pero yo tengo la mía Pero voy yo por ser primera vez, pero igual si preguntan acá la gente es muy amable Greggs ya se dio cuenta, entonces les van a indicar cómo llegar, estoy seguro de que les va a encantar porque además el cerro Mandango es una cara de inca, sí que está inclinada, tiene su nariz, sus ojitos, la parte de la quijada, entonces es genial Yo soy muy buena para encontrar muchas formas en las montañas y en las nubes, pero hasta ahorita no le veo la forma, pero bueno, vamos a ver si ya la encuentro Aproximadamente a 10 minutos del terminal de Vilcabamba se encuentra la entrada del cerro, avanzando por la vía principal en dirección hacia el sur Siempre será recomendable que te acerques a algún local que te direccione de mejor manera para evitar perderte El único ingreso cuyo sendero es claramente visible luce de esta manera Si pueden ver en la parte de abajo está la vía principal Y esta pequeña entrada es el ingreso hacia el cerro Mandango que lo tenemos ¡Adiós! Justo ahí Muy bien, estamos todos positivos Mentira, ya cansados, pero ya mismo llegamos No sé, yo sigo viendo que está lejos, pero bueno, ella dice que ya llegamos Allá arriba Les voy a mostrar la cruz que ella dice que ya está cerca Ni siquiera se la ve Mira, si ya está Ya vamos caminando casi un poco más de 20 minutos Y ya se puede observar el valle de Vilcabamba Mandango significa dios acostado Aunque cuando lo veas de frente seguramente se asemejará a un gran templo No olvides dejar fluir tu imaginación Este ascenso no tiene mayor complejidad Aún falta eso Ya llegamos ¡Ay, se ha hecho así! Vamos Esta es como la última parte ya Y aunque es súper súper empinado Es bastante corto Así que es como el último esfuercito Para llegar Nos tomó aproximadamente una hora Con unos cuantos descansos Y llegamos a la cruz El cerro Está justo ahí Ahí viene nuestra guía Obvio en esa parte Llegamos Llegamos señores Llegamos como a una cima Y en esta cima se encuentra la cruz Normalmente En la mayoría de las montañas andinas Se encuentran cruces Es porque Nuestros antepasados Hacían sus ofrendas Y tenían como sitios sagrados Las cimas de las montañas Para hacer sus adoraciones Al sol, a la luna O a las estrellas Entonces cuando llegó La conquista española Ellos sustituyeron estos lugares Con la cruz Para que la adoración No sea ya estos dioses Si no Adiós Bircabamba fue un asentamiento inca Aquí se hacían adoraciones Por el punto también Y también porque el cerro Tiene la forma de un rostro de un inca Entonces aquí se hacían rituales Y también porque Bircabamba Es vía hacia el oriente Entonces también Ellos sacaban el oro Entonces este era un punto estratégico Y además por el clima Que es muy bueno Pues aquí vivían Y pues se dice No sé Es el valle de la longevidad Porque la gente vive más de 100 años Y de hecho Creo que ha ceremonial Justamente nos acabamos de encontrar Con lo que parecía Algún tipo de ofrenda Seguramente al cerro Mandango Y es que cuenta la leyenda Que antiguamente El cerro Mandango Tenía una rivalidad Con otra montaña Y en su lucha Por ser el más poderoso Se lanzaban piedras gigantes Que sonaban como si el cielo Estuviera furioso Esto causó Gran temor en los habitantes Entonces Hombres valientes Y decididos a desafiar Este gigante coloso Subieron hasta lo más alto del cerro Y colocaron una cruz Para pedir que se apacigüen Los aterradores destruyentes Otros cuentan Que el indio del Mandango Sería una de las cuatro caras Que marcarían La posición Del tesoro escondido De Atahualpa Según la leyenda El inca Al saberse en peligro De muerte Por la amenaza Que suponía La invasión española Escondió su tesoro Incalculable En un lugar secreto Por otro lado Nosotros trajimos Nuestra comida Tenemos pepitas cocinadas Y ensalada de pollito Súper, súper bueno Con esta preciosa vista Demasiado bueno Y bueno Luego de una gran sesión De fotos De almuerzo Es tiempo de Despedirnos De este hermoso cerro Cuyo nombre es Mandango Para empezar Nuestra travesía De regreso Estamos por finalizar Nuestro recorrido Llevamos 40 minutos De descenso En realidad La bajada Es mucho más sencilla Pero hay que hacerlo Con bastante cuidado Por la cantidad De piedritas Que hay en el camino Y pues luego Ya el camino Cambia A esto Que es prácticamente Hierba Y justo ahí Tenemos Lo que ahora Se convierte En nuestra salida Finalmente Llegamos a Valladolid Son casi Las nueve De la noche Y Íbamos a dormir Miren En el estadio En el estadio Pero Un ángel Nos llegó Hola Y él nos va a dar Hospedaje hoy Muchísimas gracias En sí Hay muchas Muchas historias Este De cómo se cayó Es una sola Exactamente Era un avión De carga Eso es Más o menos En el 85 Pequeño Lo del avión Está allí Hay una sola ala La otra ala Nunca se la Encontró Ahora mitos Del avión Y la quebrada De los muertos Que está un poquito Más allá Por ejemplo Que es una zona pesada Yo no creo En esas cosas raras Pero Según la naturaleza Es que son las que son Más Pesadas Que otras Bueno Es Supuestamente En la comilla Que es quebrada De los muertos Porque Tiene relación Con Con el avión Te la traje Ya El militar Muere de Hipotermia La cruz del soldado Es porque ahí murió El O sea Hay una cruz física Allá Siempre que suben Y bajan Verá El Es quebrada